Hoy tenemos una participación sumamente interesante y digo que es interesante no solo por los personajes que nos acompañan acá, sino también por el tema como tal. Miren, el cine es una expresión audiovisual de información, pero que ha servido para llevar mensajes de orientación, mensajes políticos, etc. Antiguamente fue el teatro cuando el cine no se había desarrollado, no existía el cine o no se había desarrollado. Pero ahora tenemos el cine, tenemos los videos, tenemos plataformas dedicadas a eso que son interesantísimas. El Poder Judicial está en esa tesitura del cine, está realizando, está planteando una actividad que tiene que ver con la información jurídica que pueden traer las películas y el comentario o la información que se pueda extraer de esas películas por expertos, por especialistas del mismo poder. Me refiero a jueces y a personas ligadas al Poder Judicial. Para ello está con nosotros Claudio Aníbal Medrano, que no es extraño a los micrófonos, porque es un hombre que antes de ser abogado, antes de ser juez, vivió del micrófono. Bueno, buenos días, Amado, buenos días a todos y a todas en el programa. A Francis, eh. Me da mucha alegría tenerte acá. Estuvimos en las radios, sí. Sí. Claro. Si pudiéramos medir. Amado y yo fuimos compañeros de Un Nuevo Día junto a nuestro inolvidable amigo William García. Bueno, así es. Y esa fue una experiencia para mí sumamente interesante. Creo que fuimos, en cierto modo, pioneros en ese tipo de programas por la mañana también. Así mismo es. Es decir, de comentarios y análisis. Y, bueno. Los llamados talk show. Exactamente. Sí. Bueno, señores, y también Aníbal le acompaña el magistrado Radar Coronado. Y también está con nosotros Rafael Fred, Fred Mejía, hijo de mi querida amiga, hermana, madre jurídica. Se puede decir de todo, de FEFA. De FEFA. Sí, sí, sí. Bueno, aquí están las cortes, están la penal, la civil y la laboral. Así mismo es. Aníbal, ponme el contexto. Explícanos cuál es el objetivo de este proyecto. Proyecto audiovisual sobre educación jurídica. Sí. Bueno, nosotros lo hemos denominado primera semana de cine judicial. Y cuando decimos primera semana es porque encierra una pretensión de cierta permanencia en el tiempo, de la posibilidad de que nosotros podamos. Dame un segundo. En los años por venir. Envíe una imagen a la tablet, por favor. La pueden poner en lo que el magistrado va explicando el objetivo del proyecto. Adelante. Perfecto. Entonces, les decía eso, ¿no? Que hay en eso una pretensión de permanencia, de que cada año nosotros podamos montar este evento. Es una iniciativa del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. Desde luego contamos con el apoyo de la Unidad de Cultura y Deportes, que a su vez está en el contexto de la dirección de gestión humana del Poder Judicial. Y con ellos hemos recreado o generado este emprendimiento de hacer una semana de cine judicial. Esto tiene antecedentes entre nosotros, porque ya en la Escuela Nacional de la Judicatura nosotros habíamos hecho algunos ensayos de Cineforum. Recuerdo que hicimos quizás tres o cuatro sesiones de Cineforum en el seno de la Escuela Nacional de la Judicatura. Y una de ellas la hicimos en Diamond Mall con la embajada francesa de por medio. Y se presentó una película francesa sobre este tema. Fue un atrevimiento del entonces director de la Escuela Nacional de la Judicatura, que hoy es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. Y convocó a un crítico de cine y a mí como juez para analizar el tema. La verdad es que fue para mí una experiencia interesantísima. Y a casa llena se presentó esa experiencia. Y entonces, sabiendo que esto es así, nosotros decidimos hacer una semana de cine judicial. Y esta semana de cine judicial es porque el cine nos ofrece una inmensa cantidad de recursos de poder llevar lo que pudiéramos decir derecho en acción a la ciudadanía. Porque no se trata de leer textos jurídicos, de tomar una sentencia, de tomar un libro, sino de situaciones dramáticas de la vida social, de la vida política, jurídica. Y en ese contexto, la posibilidad de comunicarse con los ciudadanos y que los conflictos, los dilemas que están inmersos en el drama de una película, ellos lo puedan percibir de una manera espontánea, más directa, y de algún modo inmiscuirse, ¿verdad?, en la trama, en el argumento de una película. Por eso estamos utilizándolo en un contexto como sería aquel de la Escuela de la Judicatura de Justicia y Sociedad, con el que mis compañeros Radar y yo aquí ya habíamos realizado una serie de experiencias. Y creo que en ese contexto es que se enmarca esta primera semana de cine judicial. Perfecto. Podríamos preguntarle a los magistrados, a Radar o a Rafael, ¿se pretende alcanzar, orientar al propio Poder Judicial o a los servidores judiciales o a los operadores de justicia, a los abogados o a todo en general? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, un placer poder estar aquí compartiendo en este programa. La finalidad de la actividad es ambiciosa. Como decía el magistrado Aníbal, es la primera semana, lo que implica que esperamos tener un gran futuro con el cine judicial en esta región y que eso se puede extender por todo el país. Con relación a la pregunta, esa actividad reúne personal administrativo, funcionarios fuera del Poder Judicial y público en general. El cine, como decía al inicio Amado José, es un arte. Y como arte, coopera en la transformación de la sociedad, visibiliza algunos problemas. Y precisamente las películas que hemos seleccionado, que en un momento les referiremos, en cada uno de los días del desarrollo de esta semana judicial de cine, lo que procura es traer esas realidades de las diferentes sociedades, adaptándola por medio de reflexiones y juicio a lo que ocurre dentro de la película, a las realidades nuestras. Ver cómo esas transformaciones, esas en ocasiones ideas desviadas del funcionamiento, por ejemplo, de la justicia, de la garantía de los derechos, del manejo de las instituciones, es referido por el pueblo como que, bueno, aquí no ocurre eso, eso ocurre en Francia, en los Estados Unidos, y vamos a analizar comparativamente lo que ocurre en esas realidades y traerlo a la República Dominicana por medio de películas que tratan, enfocan cada una de ellas, un problema diferente. En mi caso, la acción civil, que procura analizar una contaminación producida en una comunidad y los efectos que eso tiene. Que en principio, reitero esta parte, la persona dice, bueno, si eso fuera en tal lugar, pero en los tribunales, y ustedes que ejercen, lo conocen que a diario aquí resolvemos cuestiones de esas. En este caso en particular, además de que analizaremos la situación de la película, traeremos casos que nuestros tribunales han resuelto similares a eso. Les invitamos, ¿verdad?, a que aprovechen esta actividad, porque creo que será una transformación seria y importante. Bueno, hay que decir que la actividad, están llamando a hacer confirmación de asistencia, porque el cupo es limitado. El espacio es pequeño. El espacio es pequeño. En la Bibliocinemateca, en el segundo nivel del Palacio de Noticias, al centro, hay una escalera al frente, y hay otra igual al fondo, siguiendo el pasillo derecho, si se sube al segundo nivel, se llega a la Bibliocinemateca, que está dedicada al doctor Florencio. Sí, sí, claro que sí. Para reservación, 809-588-2325, extensión 684. Para el staff de mañana, me imagino que tenemos reserva. Vamos a estar informando de ese número telefónico y la extensión, con la finalidad de que la gente pueda acudir, con sus limitaciones, pero que acude. Una cosita más. Me interesé porque el magistrado Rada hace referencia en mi caso, en el civil, y plantea un caso. Y uno no se imagina, porque no hemos visto, es decir, más nos empeñamos en las películas penales, de crímenes y demás. Incluso, tú puedes buscar que hay tantas películas recomendadas que ningún abogado puede perderse. Es lo que dice. Sí. En lo laboral. Bien, buenos días. Como siempre, un verdadero dolor estar aquí con mi antiguo profesor, amado José Rosa. Y digo que siempre lo he admirado mucho, porque era de los profesores que no solamente trataban su materia de manera profunda y muy reflexiva, sino que se hacía amigo de los estudiantes. Una amistad que ha pendurado prácticamente toda la vida. Y eso en realidad le da mucha confianza a los estudiantes, principalmente aquellos que tienen cierto tipo de timidez. Pero tiene que decir que yo te he transferido una parte del gran cariño que le tengo a tu madre. Claro, claro. Y ella siempre agradece ese cariño. Es cualidad del maestro. Sí. Ella siempre agradece ese cariño. No hay vocación. Ha habido siempre una fascinación por parte del arte cinematográfico en lo que es el tema jurídico. Y es precisamente porque es una realidad que tenemos, una realidad que obviamente siempre puede ser tanto chocante como también bastante interesante para toda la comunidad. Pues es la vida misma. en cuanto a lo que es el tema laboral tenemos una película bastante interesante. Es recordada por la soberbia actuación de Tom Hanks. Recuerden lo que es Filadelfia que también también estaba actuando Denzel Washington y Antonio Banderas. Y se recuerda siempre por el tema de la discriminación la homosexualidad. pero en realidad es una película que trata temas muy profundos laborales como es llamado acoso laboral por cuestiones de discriminación que no se trata de manera tan podríamos decir tan obvia pero que en realidad es ese trasfondo de la película. Es decir como alguien que no estoy de acuerdo con su forma de vida entonces trato de de apartarlo y esto es precisamente lo que no quiere la legislación laboral en ninguna parte del mundo. Lo que se busca es que exista en el ámbito de trabajo armonía paz independientemente de quien sea la persona independientemente de 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 tema político de temas religiosos las razas las clases sociales porque todos estamos aquí para cumplir con un fin y ese fin muchas veces representado por el tema laboral es decir como podemos desarrollarnos nosotros sin ningún tipo de limitaciones arbitrarias en la vida y creo que esta película es una maravilla recomiendo a los laboralistas que que traten de de verla no solamente en esta semana si no pueden asistir por lo reducido del espacio bueno pues pueden aprovechar también algunas plataformas que también la tienen pero si pueden si podemos contar con su presencia pues obviamente que estaríamos muy agradecidos Aníbal ¿cómo se va a desarrollar la actividad? Bueno escuchando a los compañeros me inquietaba la idea de que definitivamente es un escenario en el que lo que haríamos nosotros los que tengamos o vamos a tener la responsabilidad de conducir el evento es mediar es un modo de hacer que las personas se encuentren con el drama de la película y más que ser el escenario donde unos expertos van a explicarle cosas a la gente lo que queremos es que los ciudadanos que acuden sean los protagonistas principales del escenario nosotros seríamos los provocadores los orientadores los que daríamos algún tic para hacer que la gente repare en algún detalle en algún elemento que pueda ser importante en todo el argumento de la de la película y creo que en sí cada uno de los filmes que hemos escogido satisface los fines que nos hemos propuesto como es el hecho de la diversidad de enfoques por ejemplo la película con la que iniciamos lo que recoge es un acontecimiento que digamos tiene importancia política y importancia jurídica por unos acontecimientos que ocurren no solo en Estados Unidos sino a nivel mundial en la década de los 60 al final de la década de los 60 que es el momento en que se produce el asesinato de la muerte de Robert Kennedy y también de Martin Luther King entonces en ese contexto de muchas manifestaciones sociales a nivel internacional y particularmente en Estados Unidos por una especie de redefinición de la forma de vida es que se genera el acontecimiento histórico que sirve de argumento al desarrollo de esta película que dirige Aaron Shaw y luego perdón Amado luego así seguimos con esta película la decisión más difícil que trabaja Mirtha Duarte el miércoles más las que han indicado los compañeros bueno es el dron que va a unos terroristas no esa se llama espías desde el 100 esa es una película realmente la tenemos en lista para un los derechos fundamentales la actividad comienza el lunes 17 ese día se presentará el juicio de los 7 de Chicago ese lo va a comentar el magistrado Claudio Aníbal Medrano el martes 18 Filadelfia que ya la mencionó acá el magistrado Rafael Fred Mejía quien va a comentar dicha película el miércoles 19 la decisión más difícil Mirtha Duarte en Mina tendrá su cargo el comentario el jueves 20 Amistad esa es una película magnífica extraordinaria esa fue una con la que nosotros nos inauguramos en la escuela de la judicatura trabajándolo porque tiene muchas dimensiones relevantes para el estudio del derecho así es Andrés Reynoso Santana se encargará del comentario y el viernes 21 una acción civil radar Coronado Romero comentará dicha película es decir cada día de 4 del 17 en adelante a las 4 de la tarde pero hay algo interesante que ustedes han señalado y es que es un cupo limitado a nosotros nos interesa que la ciudadanía toda conozca hemos tratado de que el blanco de público al que nos dirijamos en cada una de esas ocasiones en cada sesión sea diferente es decir que vamos en un momento con los periodistas con los académicos de las universidades y en otro momento trabajamos a la gente interesada en los aspectos laborales a las organizaciones feministas es decir hemos tratado de cubrir un amplio espectro bueno señores si al final quieren agregar algo algo importante no es solamente ver una película es vivir una experiencia de cine lo que quiere decir que el escenario se preparará para que nos sintamos aún en el palacio de justicia que estamos en el cine la palomita de maíz no pueden faltar repitamos las fechas vamos a repetir las fechas magistrado Fred Mejía también hay que tomar en cuenta que se han seleccionado las películas de manera que se vea que el poder judicial en realidad es un conjunto de actores y que cada quien tiene que hacer su trabajo para que al final de cuenta lo que todos esperamos que es que se haga justicia sea una realidad gracias a ustedes el del 17 en adelante o sea a partir del lunes pronto el 17 al viernes de julio bueno gracias mis queridos hermanos y amigos y magistrados Claudio Aníbal Medrano al magistrado Rafael Frey Rada Al Coronado que han estado con nosotros mostrando invitándonos a este evento interesantísimo es inédito verdad en las provincias si es la primera y es el único departamento que bueno somos los pioneros ya yo lo que lo que aspiramos es que esto contagie a los demás y entonces este se pueda vivir en todos los escenarios del país una experiencia así es que bueno nosotros vamos a la pausa vamos a la pausa ¡Gracias!